El director de protección civil municipal en Ciudad Fernández, Andrés Isaí Arellano Sánchez, mencionó que las comunidades del cañón son las que más han resentido daños por las lluvias. Esta mañana acudió a realizar una inspección. Efectivamente por ahí tuvimos algunos estragos en lo que fue el sector del cañón, donde vamos a hacer una verificación previa para dar informe a las autoridades de aquí con quienes estamos coordinando acciones de prevención. Y bueno, lo que fue aquí en la cabecera, únicamente algunas inundaciones, pero donde sí fueron afectados domicilios fue más que nada en los lugares que son el Saucillo, donde por ahí ahorita en un minuto más vamos a trasladarnos para ver en sí qué es lo que realmente sucedió en esos lugares. Habló sobre las casonas que se encuentran en la cabecera municipal, mencionando que en caso de localizar una casa que represente un peligro para la población, esta sería derrumbada sin solicitar la autorización del INAH. Únicamente nosotros estamos resguardando con señal ética preventiva, tomando en cuenta que van a ser tiradas por sus dueños. Ya se les mandó la recomendación y bueno, con servicios municipales se les estará apoyando para el retiro de los escombros. Cabe mencionar que bueno, le pediremos permiso a Lina, que ellos son los que con previa autorización se les da la recomendación a los propietarios de estos inmuebles. Hacemos lo conducente, lo derribamos por el bien y por la seguridad de los ciudadanos. Únicamente se le hace el dictamen, se le pasa a Lina del por qué se hizo esta acción.